embolsadora de grano entero marca mainero modelo 2230 año 2010 tendrá 10 bolsas 15 bolsas hechas no más que eso hace bien la cubierta nueva la máquina está nueva no es la tolva sanita y controlado de punta un freno disco para regular el aprete una bolsa puesta está con tierra pero solo eso al sin fin ahí se ve falta la pintura siempre hay galpón el visor ahí sanito la masa para el traslado de punta acá está el tiro freno en el otro lado un poquito de uso muy sana pronto pasaría a trabajar es